Y Rusia atacará objetivos británicos si atacan su territorio con armas británicas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que Moscú tomará represalias con ataques contra objetivos británicos si Ucrania utiliza armas británicas para atacar territorio ruso. Dijo también a los periodistas que en tal escenario podría alcanzarse objetivos británicos en el territorio de Ucrania y más allá de sus fronteras. Estaba repitiendo una advertencia que Moscú emitió por primera vez a principios de este mes después de que el Secretario de Asuntos Exteriores británico David Cameron dijera que Ucrania tenía derecho a utilizar armas proporcionadas por Londres para atacar objetivos dentro de Rusia. Rusia reaccionó con indignación ante este comentario y lo citó como una de las razones por las que optó por realizar ejercicios este mes para simular el lanzamiento de misiles nucleares tácticos.